La U a las 20 Por Sama Señal universitaria Hola muy buenas tardes para todos Bienvenidos a una nueva emisión De La U a las 20 como todos los días Estamos de lunes a viernes por el 33.1 de la televisión Digital abierta En vivo por Canal Sama El canal de la Universidad Nacional de San Juan Quiero mandar un saludo especial porque hoy 12 de junio es el cumple de mi mamá Mami, feliz cumpleaños, te amo Espero que pases un día espectacular Y bueno, fiel seguidora De La U a las 20, así que un beso grande Para vos y para todos los seres queridos Que están tomando mate ya en un ratito hoy Pero ahora sí, ya he hecho los saludos correspondientes Vamos rápidamente a ver el segmento Ayer y hoy Ayer y hoy En U a las 20 Día Mundial contra el Trabajo Infantil Declarado por la Organización Internacional Del Trabajo en el año 2002 Con el propósito de dar a conocer El alcance del problema Y promover iniciativas para resolverlo 1935 Se firma en Buenos Aires el protocolo que puso fin A la guerra entre Bolivia y Paraguay 1956 En 1956 el general Juan José Valle es fusilado Tras levantarse contra el gobierno del general Aramburu 1964 Nelson Mandela es condenado a cadena perpetua Y mañana 13 de junio Aniversario de la fundación de la ciudad de San Juan de la Frontera Provincia de los Guarpes Hace 457 años Ayer y hoy En U a las 20 Muy bien comenzamos con actualidad universitaria y provincial Porque comenzó el Congreso Internacional de Ciudad y Arquitectura Sostenible SICAC 2019 Estuvimos hablando con el rector de la Universidad Nacional de San Juan El doctor Oscar Nacisi Y esto nos decía ¿Cuál es la importancia para la universidad al participar en la organización de estos congresos internacionales como en este caso el SICA? Para la universidad es más que importante Nosotros nutrimos fundamentalmente de este tipo de eventos Porque nos permite difundir todo lo que se estudia y se trabaja en el ámbito de la universidad Respecto a estos temas Y por sobre todas las cosas también saber El estado del arte por decirlo de alguna manera En el resto del mundo Por eso estos congresos internacionales nos ofrecen una oportunidad De saber que estamos en el buen camino Y de la producción de conocimiento que tenemos Que está al Digamos En la cresta de la ola Yo creo que Este congreso en particular Estamos hablando en el presente Pero estamos hablando de futuro Nosotros nos debemos Y tenemos la responsabilidad De pensar en una planificación De las ciudades De San Juan en particular Y de lo que se viene Que tiene que ver con la sustentabilidad Me parece que eso es más que importante Y por eso creo que Este congreso en particular Es muy importante El hecho de que participáramos en la organización Es reconocer en la universidad Que este grado de conocimiento Es útil Es importante Y tenemos muchas cosas para decir Entonces creo que es esencial Que hayamos participado Mañana 13 de junio Se celebra el día De la fundación de San Juan Y bueno Y por eso Estamos en comunicación Telefónica Con el gran historiador De la provincia El licenciado Edgardo Mendoza Que ya es parte Del equipo de Sama Que siempre De una u otra manera Ha estado participando En los diferentes programas En las diferentes emisiones Que estamos llevando a cabo Desde el canal Buenas noches Edgardo Muchísimas gracias Por esta llamada telefónica Bueno Buenas noches Y muchas gracias a ustedes Porque realmente Esto me levanta el ánimo A tope A tope A tope Así que A vuestra disposición Muchísimas gracias Bueno En realidad Nosotros la consulta Es sobre La fundación de San Juan Queríamos saber Si existe Algún dato Que por ahí Es poco conocido Y que por ahí No se difunde Tal vez En las escuelas Secundarias Primarias Y alguna anécdota Que se puede contar A partir de esta Fecha tan importante Para todos los sanjuaninos Mira Siempre se avanza Porque hay otras ciencias Que van avanzando Y que ayudan a la historia A reconstruir Un poco el pasado Por ende A lo mejor Si hubiésemos hecho Esta nota Hace 50 años atrás No hubiésemos estado Al tanto De las cosas Que hoy Nos interesan De otra manera Por ejemplo ¿Cuál era el paisaje De San Juan Cuando se fundó La ciudad? Es un paisaje Completamente diferente Por ejemplo No había un álamos Seguramente Que el álamos Es un poco Bueno La marcha De nuestra tierra ¿No? O ves Alguna postal De San Juan Y sobre todo Se hizo en otoño Bueno A veces Paramedas magníficas ¿No? Los álamos Llegaron 250 años Después de la fundación ¿Qué árboles Sabían entonces? Fundamentalmente Galgarrubos Que servía Como base alimenticia Para los pueblos naturales De ahí Consumían La vaina De algarrobo Hacían patay Hacían una bebida Esquiliciosa Alcohólica Te dirías ¿No? El algarrobo Era una planta Importante ¿No? La jarilla El repamo El paisaje Era completamente Diferente Y luego la tierra No había un suero De tierra Como vemos Actualmente Bueno Decidimos Que vamos a desarrollar Una cinta Y plantamos Uba Y plantamos Tomate Precisamente Todos esos cultivos No existían ¿No? Los prajeros Los españoles Los pueblos Originales Bueno Consumían un poco El maíz El patay El producto Del algarrobo Como te decía recién Algunos Bueno Salifuenas Algunos Puroquitos Que podían salir De allí La carne Que consumían Era diferente Porque era de llama O de guanaco Eran especialistas En la casa de guanaco Pero no conocían El caballo Y por ende No conocían La mula ¿No? Realmente La llegada De los españoles La fundación De San Juan Implicó Un cambio En el paisaje Increíble 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 ¿No? Empezaron a explotar Otras cosas Se empezó a trabajar La tierra Y el grupo De españoles Que vio Frente a la ciudad Fue muy pequeño Y una vez Que la ciudad Se fundó Que habitualmente Se distribuyó Para la tierra Se distribuyeron Los indios Que había En el radio De Turín La mayoría De esos fundadores Volvieron a Chile Que es de donde Ellos habían salido Y donde tenían Posiciones Más importantes Muchos de ellos Se llevaron A los indios Los huartes Para trabajar En sus posiciones Plenas Y acá Tienen Muy poca gente Y esos Que llegaron Bueno Acá Se aprovechó La ley Más fuerte Contra el más débil Y tuvieron Que trabajar Enormemente Para preparar Este suelo Para preparar Este nuevo paisaje Donde se podía Desarrollar La sociedad Española ¿No? Sí Imagínate tú Pasar De algarrobo ¿No? De la tanda De algarrobo De ese árbol Tan grande Tan hermoso Que ves Bueno Pasar A una plantación De uva Que también Es hermosa Pero que tiene Un trabajo enorme Y ese trabajo Lo hicieron En primer lugar Los pueblos Originarios Los huartes Y cuando Estos Como dicen Los españoles Se agotaron Se cacheron Negros Afeitanos Desde muy temprano Ahí en San Juan Negros Esclavos Bueno Destinados A trabajar La tierra A sacar Las piedras A cortar Los árboles Y a preparar Este país Del cual Disfrutamos ¿No? Edgardo Le hago una consulta Con su vasta trayectoria Por supuesto En la parte académica ¿Considera que el sistema Que se siente Empezar con mi trayectoria? Bueno Si me dice Que carga Enhorabuena Por supuesto que sí Es el gran historiador De la provincia Muchas gracias Le quería consultar Por supuesto esto Que a través De los largos De los años Que ha estado Enseñando En los diferentes En las diferentes Aulas Ya sea Universidad Secundaria ¿Considera que por ahí Algunos conocimientos Se pasan por alto En cuanto a la fundación De San Juan Y cuál era este contexto Los personajes La cultura ¿Cómo era la sociedad En aquel entonces? Sí Sí Pero eso es un mal De la historia Que existe Desde que la historia Es historia Que se aplica A cualquier historia Del lugar del mundo Imagínate Para darse un simple ejemplo La segunda guerra mundial Bueno Creo que te puedes enseñar La grande campaña Los grandes acontecimientos Pero obviamente No puedes enseñar todo Acontecimientos A lo mejor Los vendieron Millones de personas Porque si no No terminarías nunca Directamente Sería Sería imposible ¿No? Y cuando estés Abotando mismo Por ejemplo Se pasan de lado De todo el paisaje ¿Por qué? Porque hace décadas atrás El paisaje Los medios naturales Respecto del medio ambiente No tenía la importancia Que tiene hoy Hoy Por suerte Le damos mucha importancia Al medio ambiente A proteger Al medio ambiente Entonces surge El interés Por ver Bueno ¿Cuál era el medio ambiente Cuando la fundación Y cómo lo modificamos? ¿No? Yo creo que si Por ejemplo San Juan estuviese Evidentemente Queremos que nunca sea así Pero que hubiésemos en guerra ¿No? Que hubiésemos en guerra Es otra otra potencia ¿Qué enseñaríamos? ¿Qué afirmaríamos Desde la historia? Bueno Los eventos principales Los triunfos Que son muchos Donde han participado Los sanjuaninos ¿No? Si a lo mejor Nos interesase Otra cosa Para salir adelante Haríamos un papié Y esa otra cosa Parte de la historia De San Juan Pero si no Nos pasaremos 40 o 50 Estás estudiando Y no terminamos Nunca Siempre vas privilegiando Algo Sea la historia De San Juan La segunda guerra mundial O la historia De los egipcios ¿No? Profesor Quiero agradecerle Profundamente Esta comunicación Telefónica Y mandarle un beso Un abrazo enorme Por parte de todo el canal Del equipo del canal Y especialmente Este programa Del agua a las 20 Muchísimas gracias Bueno Bueno Ustedes dan Imposición Después Lo mismo Que tienen que hacer Y llamarme Darme cuerda Porque si no me dan cuerda No hablo Y bueno No se está bastando La cuerda Así que ya vamos Terminando esto Pero hasta una próxima vez Y muchas gracias Por el llamado Muchas gracias Por los deseos Que me transmiten Muchísimas gracias Un abrazo Saludos El licenciado Elgardo Mendoza Pasó por la U a las 20 Dando un anecdotario Digamos Una explicación De este día De la fundación De San Juan Tan importante Para la comunidad San Juanina Muy bien Ahora sí Vamos a recibir A la primera Corresponsalidad Del día de la fecha La Corresponsalidad De la Facultad De Filosofía Humanidades y Artes Hola Soy Claudio Rodríguez Soy técnico En histología El estudio De los tejidos Y técnico En histología El estudio De las células Soy jefe De unidad De la morgue Del hospital Rawson Hemos fundado La biblioteca Ramón Carrillo Con un grupo De compañeros Con el objetivo De promocionar La cultura Estamos muy Agradecidos Del programa De extensión Universitaria De promoción De la lectura Y creación De bibliotecas Populares De la Facultad De Filosofía Humanidades y Artes Y estamos Muy agradecidos Por toda la colaboración Junto con la Asociación Dos por un libro Que colaboraron Para que pudiéramos Ser una realidad El objetivo De esta biblioteca Es promover La cultura Interesarnos Por la lectura Y generar Un ámbito De promoción De las artes Acá dentro Del hospital Así que Un cariño Muy grande Para todos Y muchas gracias Muy bien Muchas gracias A toda la gente Que semana a semana Día tras día Se comunica Con nosotros A través del envío De las corresponsalías Primera tanda Del día Ya volvemos Vigésimo quinto Encuentro Plurilingüístico Se convoca A docentes De lenguas extranjeras Lengua española Y afines A participar Los días 22, 23 Y 24 De agosto Presentación De propuestas Hasta el próximo 30 de junio Organiza El colegio Central Universitario Mariano Moreno Junto a la Universidad Católica de Cuyo Y la fundación Instituto Alemán Goethe Zentrum San Juan CICAS 2019 No te pierdas La exposición De Gustavo San Juan Sobre eficiencia Energética Profesor En arquitectura De la facultad De arquitectura Y urbanismo De la Universidad Nacional de La Plata Y director Del instituto De investigaciones Y políticas Del ambiente construido Y PAC Conicet Universidad Nacional De La Plata CICAS 2019 12, 13 y 14 de junio En San Juan Argentina San Juan ¿Recibe aves migratorias? Sí, San Juan Recibe aves migratorias Igual que toda la Argentina Hay distintos tipos De migraciones Hay migraciones Altitudinales Por ejemplo Que son las aves En el verano Suben a cordillera Y luego con las nevadas Bajan Hay migraciones Norte-sur Por ejemplo Hay muchas aves Que llegan a San Juan Y luego en invierno Se retiran a zonas Más cálidas Como la zona Chaqueña Y hay migraciones Mucho más grandes Que son hemisféricas Hay aves Que pasan el verano En Norteamérica En el hemisferio norte Y el invierno En el hemisferio sur Las aves Que pertenecen A estos tres grupos Migratorios Pasan por San Juan Por ejemplo Todos los lugares Donde hay agua Y hay mayor productividad Son los lugares Que estas aves Utilizan como Estaciones de servicio Para alimentarse Recuperar fuerzas Y seguir estos vuelos De 10.000 kilómetros Que hacen Dos veces por año Y esos humedales Son necesarios Que se mantengan Para que estas especies No desaparezcan La cultural La agenda De las actividades Culturales Universitarias Miércoles 14.30 horas Por Sama Señal universitaria Seguimos viendo La U a las 20 Por Sama Señal universitaria Y hoy 12 de junio Es el día mundial Contra el trabajo infantil Y por eso Nos acompaña En nuestros estudios La licenciada Marcela Pérez Referente territorial De la Secretaría Nacional De Niñez Adolescencia Y Familia Bienvenida Marcela Gracias Muy buenas tardes Analia Y a toda la audiencia Particularmente Bueno Trabajas también En la Copreti Es la comisión Que trabaja En la prevención Y erradicación Del trabajo infantil ¿Cuáles son Algunas de las actividades Que se han llevado adelante Particularmente Este día? Bien La Copreti Es En realidad A partir de Todo lo que viene Trabajando La OIT Que es la Organización Internacional de Trabajo Y la UNICEF Con respecto a lo que es El trabajo infantil En el 2002 Se crea En la Argentina La Comisión Nacional Por la Prevención Y Erradicación Del Trabajo Infantil Que es la CONAETI Y a partir de ahí Comienzan a crearse En cada provincia Las Copreti Que son las comisiones Provinciales Para la prevención Y erradicación Del trabajo infantil En San Juan En San Juan La Copreti Funciona desde el 2004 Por un decreto provincial Que la crea Y está conformada Por el Poder Ejecutivo Por los ministerios Por referentes De distintos espacios Como la dirección De niñez Como el Ministerio De Salud Educación Está presidida Por la Subsecretaría De Trabajo Que en este momento Es el doctor Correa Esbrí Y todas aquellas Organizaciones Gubernamentales O no gubernamentales Que estén interesados En trabajar En lo que es La prevención Y erradicación Del trabajo infantil Yo como referente De la CNAF Estoy formando parte De la Copreti Desde el año pasado Es una comisión Que si bien Depende De la Subsecretaría De Trabajo No tiene un presupuesto Propio O sea que se trabaja A partir del voluntariado De todos los referentes De cada una De las organizaciones Está con la Copreti Nosotros venimos trabajando Se hacen encuentros Nacionales Y encuentros regionales Donde se va trabajando El año pasado Tuvimos un encuentro Nacional En Buenos Aires Y nos pusimos Como metas Las Copreti Porque no todas Las provincias Tenían conformadas Sus Copreti Por ejemplo Es importante Que se haya creado En cada provincia Una comisión Que trate De la problemática Si porque El problema Con respecto Al trabajo infantil Es que Hay muchas actividades Que están como naturalizadas O sea nosotros Tenemos La idea De la Conaeti Y de las Copreti Es trabajar Sobre todo En la visibilización De la problemática De aquellas cuestiones Que a veces Tenemos como naturalizadas Y que en realidad Los niños Niñas y adolescentes Tienen que divertirse Tienen que jugar Tienen que recrearse Nosotros consideramos El trabajo infantil Como toda aquella actividad Remunerada o no Porque puede ser Una actividad Por la cual El chico Tenga algún tipo De beneficio económico O una estrategia De supervivencia Como puede ser Vender pañuelitos O la mendicidad Entonces El trabajo infantil Es cuando Hay una actividad Remunerada o no Que atenta Contra los derechos Del niño Que no le permite Recrearse Y que atenta También con su educación Es decir Por ahí Nosotros vemos En esto que muchas veces Hemos llamado Lo que es la romantización De la pobreza Es decir Nosotros vemos A veces publicado En los medios de comunicación Que Que bien Juancito Que vende Semitas Y con eso Se ayuda A su familia Y en realidad Lo que nosotros Tenemos que reforzar Esa familia Para que Juancito No salga A vender Semitas Ni pan Porque le estamos Quitando Con esa actividad Las horas de juego A ese niño Y estamos atentando Contra sus derechos Estamos vulnerando Sus derechos Y con las redes sociales También Si Esta cuestión De por ahí Vemos por ejemplo Está muy naturalizado Tanto en lo urbano Como en lo rural Que las nenas Cuiden a sus hermanitos menores Si Y muchas veces Y las mismas mamás Te dicen Y la tuve que dejar Al cargo de los chicos Porque yo tenía Que hacer otra cosa Y bueno No fue a la escuela No O también se escucha No Está con No sé Susanita Por decir un nombre O sea Y Susanita Esa niña Tiene 11 años 10 años O sea Es cargar De una responsabilidad Y un compromiso Muy grande A ese niño A eso también se refiere Lo que es trabajo infantil O sea Entender Que cuando le estamos Poniendo a un niño Responsabilidades Que son de un adulto También estamos Atentando contra sus derechos Entonces eso también No es solamente Un niño Por ahí A nosotros A lo mejor Vemos como Más Común Los chicos Que Van a la cosecha Por ejemplo Que están en la cosecha Entonces Particularmente En territorio En el departamento 25 de mayo Y Sarmiento ¿Cuál es la realidad ahí? Y el tema Sobre todo Lamentablemente A partir de De estos últimos años En donde Vemos una situación Económica Bastante difícil Para las familias En donde La mayoría De las familias Son Su cabeza De familia Es obrero rural Entonces son temporarios También hay épocas Del año En donde no tenemos Ingresos Porque no hay Trabajo Entonces Esto vino La Asignación Universal Por ejemplo Vino a ser una gran ayuda Para todas estas familias De las zonas más Vulnerables De nuestra provincia Pero lamentablemente En estos últimos años Esto se ha recrudecido Nuevamente Los chicos Adolescentes Y más pequeños Están trabajando Más en las cosechas También están trabajando Con estas estrategias Como te decía recién De la venta de pan O sea la mamá Hace pan Semitas Y el chico Sale a vender Ese pan Y se hace mitas Estas Todas estas situaciones Si bien Nosotros consideramos Trabajo infantil Hasta los 16 años Porque entre los 16 Y los 17 años Los adolescentes Pueden trabajar Siempre y cuando Este trabajo No atente Contra su educación Y contra su salud Que no sean Actividades Peligrosas Los empresarios Pueden Contratar a chicos Entre 16 Hasta los 18 años Hay un régimen En particular Que se llama Trabajo adolescente Legalmente Eso está contemplado Un empresario Que desea Por ejemplo Tomar a un chico De 16 17 años Lo puede hacer Siempre y cuando Esa actividad No sea perjudicial Para su salud Y no Son horas Mucho más restringidas Son menos horas Que el chico Puede trabajar Y no tiene que atentar Contra su educación Por último Marcela Se manejan Ustedes Con un porcentaje En cuanto ¿Cuál es la realidad En la provincia De San Juan? Lamentablemente No tenemos Porcentaje Ni estadísticas Si lo único Que hemos podido Últimamente Tener un dato Es porque El año pasado Se firmó Un convenio Con el CISEM Con el 911 Y a través De las cámaras Y las denuncias Que se reciben Al CISEM Nosotros Tenemos más o menos Ponele De enero Ahora Ha habido 62 casos De llamadas En donde Se ha dado Indicios De una posible Situación De trabajo infantil Lamentablemente Eso todavía No lo tenemos Aceitado De poder llevar Una estadística Lo que sí Hay muchas Estrategias De supervivencia Estamos trabajando El año pasado También se trabajó Se hizo una capacitación Con los monitores Urbanos De capital Para que ellos Pudieran detectar Estas situaciones En la calle En lo que es El microcentro Por ahí Nos pasa A veces Que si bien Los municipios Demuestran interés Como te decía Anteriormente Al no tener Un presupuesto propio Y depender mucho Del voluntariado De los Los referentes Hay una asistencia Como muy Irregular Si los convocamos Asisten Pero nosotros Nos reunimos Una vez por mes Como mínimo Por ahí Cuando tenemos Algún tipo de actividad Nos reunimos Más seguidamente Pero cuesta A veces Que y sobre todo Por ahí en los municipios Más alejados Que participen De estas reuniones Cotidianamente Nosotros ahora Esta semana No podíamos hacer Ningún evento Porque justo Hay una reunión De la Conaeti En el norte En Salta Entonces No iban a estar Algunas de las autoridades Y por eso Hemos previsto Para el 12 de julio Ya en periodo De vacaciones Aprovechando el periodo De vacaciones Hacer una actividad En el cruce De las peatonales En donde vamos A entregar folletería Porque en el último Encuentro que hemos tenido En La Rioja En el encuentro regional Que ocupa Las provincias De San Juan Mendoza San Luis Y La Rioja Acordamos hacer Una campaña De difusión Como región Entonces hemos estado Trabajando En todo lo que son Folleterías Y también cortos Para pasar Así que bueno Eso vamos a hacer El lanzamiento En esa oportunidad El 12 de julio El 12 de julio En pleno centro San Juanino Van a estar Concientizando Y hablando Sobre este tema Que es El trabajo infantil Que muchas veces Está naturalizado Como recién decías Marcela Muchísimas gracias Por la participación Muy amable Por haber venido Bien Muchas gracias Analia Como siempre Cuídate Bueno muy bien Vamos a un pequeño corte Enseguida volvemos con más Aquí estamos En Sama TV Buenísimo Buenísimo Aguante Sama Sama Las pantallas Han conquistado Nuestra vida cotidiana Tablets Celulares Computadoras Y televisores Mantienen El encendido Las 24 horas Al alcance De nuestro dedo Hoy Niños De las más diversas edades Conforman Un vasto mundo De pequeños Espectadores Estos hábitos De consumo Se construyen De forma colectiva Dentro del hogar En algunos países Ya se trabaja Sobre el concepto De hogares Con pantallas apagadas Donde sus integrantes Acuerdan no usar Estos aparatos En determinados momentos Del día Los adultos Que somos los responsables Del ecosistema Donde crecen nuestros niños Estamos una vez más Llamados A asumir Un compromiso Tan amoroso Como consciente Mujeres en movimiento Historia de lucha de las mujeres Aportes y reflexiones Jueves 14.30 horas Por Sama Señal universitaria ¿Se puede saber El color de la piel De un dinosaurio? Difícilmente La piel de un dinosaurio Quede preservada En el registro fósil En general Lo que conocemos Son los huesos Que es el material orgánico Original Reemplazado por material mineral En algunos lugares En el mundo Se ha encontrado Piel de dinosaurio Preservada Esto en realidad Es la impronta Que quedó marcada En el sedimento Donde el animal murió Lo que hacemos Es inferir su coloración En base a animales actuales O animales Que viven en ambientes Similares A donde vivieron Los dinosaurios Por ejemplo Los cocodrilos Lo que intentamos hacer Es mimetizar a los animales Con el ambiente Donde vivían Como pasa actualmente Con los animales de hoy Por lo tanto El color de la piel De un dinosaurio Es inferida A partir de animales vivos Seguimos viendo La U a las 20 Por Sama Señal universitaria Y ya la musiquita Me parece que mi amigo Lobo Nos indica Que hoy es miércoles Y es columna de cine Bienvenido Lea ¿Cómo estás Analia? Como siempre un placer venir Exactamente Hoy es día de cine Y bueno Un poco relacionado Con lo que decía La invitada anterior Con el tema del trabajo infantil Y también tomé un poco El maltrato infantil Que hay muchas películas Referidas a este tema Vamos a empezar La primera es Los olvidados Es una película de 1950 Esta vez nos fuimos Un poco en el tiempo Lo hice un poco a propósito También Para tomar una referencia De algo que pasó Hace mucho tiempo Y que lamentablemente La segunda película Es más nueva Y siguen pasando Ciertas cosas Se mantiene La misma problema Sí Y dentro de cierto También sector social También a veces Ese es el tema Esta película Es de Luis Buñuel Es un director muy conocido A nivel mundial Ha hecho muchas películas Y esta película Particularmente Lo que quiero resaltar Para empezar Es que fue nombrada Memoria del Mundo Esta es una especie De premio homenaje Que brinda la UNESCO Son muy pocas películas Fueron nombradas Es como una especie Es como una especie De patrimonio del mundo Esta película Primero por la crudeza En una época Cuando el cine Estaba experimentando Un montón de cosas Cambios Y la verdad Que es una película Súper fuerte Con mucha violencia Para la época Sí Totalmente Y hasta hoy en día También se trabaja mucho O sea Todavía sigue siendo importante El nivel de violencia Que maneja Es una película Referida a un grupo De chicos Que viven en un barrio Marginal En México Y bueno Ellos obviamente Desde chiquitos Tienen que trabajar Salir a la calle Los padres No tienen No los cuidan mucho Están todo el tiempo Dando vueltas Y bueno Esto lleva también A un nivel de agresividad Entre ellos Bueno La realidad es que Varios van muriendo A través de la película A través de violencia Entre ellos Violencia con los padres Digamos Una película muy fuerte Muy cruda Sí Muy cruda y muy fuerte Y sobre todo Para la época Sobre todo Claro Bueno Porque como segunda película Sí ¿Quién quiere ser millonario? Esta película es más conocida Es una película del 2008 Protagonizada por Le Patel Que es un chico de la India La película es indo-británica Esta película tiene 8 Ganó 8 premios Oscar Que también es un dato relevante Digamos Porque realmente fue como Bastante crudo Lo que se mostró En un montón de aspectos Obviamente mucho más suave Y desde otro lugar Pero 60 años después De esta primer película que di Se siguen con ciertos problemas Y dentro de ciertos sectores sociales Les insisto con esto Esto se desarrolla en la India La India y todo lo que son Las grandes ciudades de la India A veces también se identifican mucho Con este tema de la pobreza De que los chicos Viven comiendo de la basura Están sacando de todos lados Y bueno Esta película Si bien es mucho más linda Desde otros aspectos Es un chico que participa De un programa Que se llama ¿Quién quiere ser millonario? Es un programa muy tradicional En Estados Unidos Esta es la versión india del programa Si, si la he visto Muy buena la peli Exactamente Bueno, él empieza a contestar Las preguntas Y él tiene un nivel de educación Muy malo Que bueno Eso es otra de las cosas También a destacar Y empieza a contestar Y le empieza a ir bien Curiosamente No sé Era una persona invitada Que a veces Erran más rápido La cuestión es que Él empieza a contestar bien Y llega hasta la última pregunta Que equivale a un premio De 320 mil euros O sea, era muchísimo dinero Y bueno Después está el tema De la discriminación acá Porque a este chico Al ser de bajos recursos El conductor del programa No entiende Cómo puede llegar Hasta esa instancia Entonces lo denuncia Porque cree que están Creen que está haciendo trampa La realidad es que En toda la película Antes de que él conteste A él le hacen la pregunta Y hay un flashback De aproximadamente 20 minutos de película ¿No? Marcado Donde él recuerda Instancias de su vida Donde ha visto O ha observado O le ha pasado Ver la respuesta A la pregunta Que le están haciendo A partir de su propia experiencia Exactamente Él responde Todas las preguntas De hecho, bueno Esto gana el programa Pero esto está muy bueno Porque realmente Te muestran ahí Toda la vida Que le ha llevado Las dificultades sociales Que ha tenido Por eso la tomo Como referencia Para este día Bueno, es una película Súper interesante Creo que La deberían ver todos Porque realmente tiene Además escenarios muy buenos Transcurre todo el tiempo En estos barrios De la India Y muestran mucho Una realidad social Que, bueno Nos toca a todos Desde diferentes lugares ¿Dónde las puedo ver A estas pelis? Bueno, estas pelis Algunas están en Netflix Algunas se pueden buscar En internet Como siempre Y en algunas plataformas Virtuales que ofrezcan Directamente al servicio De filmatografía Muchas gracias Muy amable Como siempre, Lea Como siempre Muchísimas gracias Por invitarme Hasta el miércoles Hasta el miércoles Nosotros nos encontramos Mañana No, porque es feriado Nos encontramos El viernes Con más información Actualidad Universitaria Acá Por el 33.1 De la TDA Chao Muchas gracias Muchas gracias Gracias